hola aquí sigo de momento sigo siendo el embajador de transformación de sanitas y hoy queríamos conocer de primera mano cómo funciona el departamento de tecnología sí sí porque el mundo evoluciona y cambia y vamos a conocer cómo trabajan qué es lo que están haciendo bueno josé luis ruiz revuelta chef information officer sanitas bupa europea lancher america bueno ahora perfecto ahora fácil no es sencillo no es complicado he estado practicando un poquito pero al final está complicado que te iba a decir tecnología el mundo de la tecnología ahora está muy de moda pero sobre todo pensamos en las grandes empresas tecnológicas google microsoft cómo está implicada la tecnología dentro de sanitas pues en todas partes sema la verdad que nosotros es cierto que surgen esos nombres pero la tecnología es lo que hace que nosotros para muchas cosas de sanitas podamos dar servicio y abrir la persiana todos los días y nos preocupamos de que eso suceda y en ese sentido somos invisibles pero si no estamos ahí esas cosas no pasan y lo mismo para todo lo que tiene que ver con la innovación todo lo que son productos digitales también tienen que ver mucho con tecnología la verdad que estamos presentes en muchos sitios aunque lo importante para nosotros es la salud pero bueno explícame un poquito mejor cómo lo hacéis porque todos pensamos en tecnología yo creo debe ser complicado yo me imagino que estáis todo el día y metidos en el ordenador o no bueno la verdad que lleva mucho trabajo tema pero mira te pongo un ejemplo yo creo que se entiende pues hoy en tu aplicación en mis anitas como cliente si quieres hacer una vídeo consulta de urgencia para ti o para tu chaval pues lo haces con tecnología y esa aplicación es un referente en el mercado y tenemos muchos servicios para nuestros clientes yo creo que ese es un buen ejemplo lo cierto es que es una de las mejores aplicaciones es muy fácil muy sencilla muy intuitiva incluso puedes llamar pedís cita bueno nos llamas pides la cita y luego te llaman para recordarte oye que tienes una cita o sea algo maravilloso pero toda esa información debe ser difícil de gestionar dónde va o qué es lo que pasa con esa información tenemos una nube o no bueno la verdad que efectivamente está donde va esa información pero luego cómo hacemos todas estas cosas tan rápido con qué agilidad somos capaces de trasladar todas estas cosas a nuestra gente en el momento que lo necesita y la nube nos facilita ese trabajo porque para montar cosas en lugar de como antiguamente comprar unos ordenadores montados en un centro de datos pues lo que podemos hacer es utilizar estos servicios de la nube y disponibilizarlos en dos tres clics sin que no solamente lo hagamos rápido sino que lo hagamos seguro muy importante ahí quería ir yo a la seguridad porque hoy en día estamos expuestos a que nos lleguen muchísimos correos que pongan oye pincha aquí y pincha de otra manera de la nube estate aquí y nos quieren engañar y yo creo que la seguridad es algo muy importante no para para empezar totalmente totalmente estamos hablando de salud lo sería en general en cualquier sector y en el nuestro pues aún más porque hay más importante que la salud de las personas y para nosotros la seguridad es una prioridad y para eso tecnología mi equipo obviamente tiene que poner todas las herramientas tenemos que tener expertos todos los protocolos perfectamente definidos pero es que no es una cosa sola de mi equipo es de todo el mundo es de conciencia como tú dices te llegan estos mensajes y demás es de cultura también personas hemos inventado un personaje que se llama murphy si tenemos las viñetas con murphy para explicarle a gente de forma que se entienda oye pues que también ya físico esos correos que dices tú que te pueden llegar pues nos pueden nos pueden atacar e introducirnos un virus y meternos un problema entonces esto es algo de toda la compañía no solamente de tecnología aunque nosotros estamos en primera línea no menciones a murphy que si algo sale mal seguro que puede salir mejor lo dejamos aquí josé luís si te parece un placer charlar contigo una auténtica un auténtico lujo lo de la tecnología me queda totalmente claro y si tienes alguna duda aquí estamos pues nada nos vemos y vosotros terminamos aquí en este episodio pero volvemos es que si lo hicimos en la maja de las formaciones de sanitas